La Iglesia de Santa María de Jesús 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 Sara es una fiel devota de la Virgen del Socorro A la que desde hace años Acompaña cada viernes santo como penitente Y a la que cada día reza Más que para medir Para dar las gracias Y esa gratitud es en especial a su familia Que como les decía La cuida y arrompa siempre Y a la que ella profesa el mayor cariño Como pude ver cuando la conocí junto a su madre Que está pendiente de ella Y la cuida Pues asumir Como una madre Su relación con la Virgen del Socorro Es muy especial y personal Pues con ella habla cada día Para confiar en sus necesidades Y fanes Y sabe que la escucha Pero también Porque hay quienes están junto a la Virgen E interceden Para que su pegaria Sea siempre atendida Porque no la olvidan Y vengan a cada momento por ella Su familia desde generaciones atrás Ha debido siempre En la Virgen del Socorro A su creñadora y auxilio Y han sido sus hermanas Desde el tiempo que su abuelo Siguiendo por su padre Y ahora su hermano Esta familia está cumpliendo Con la tradición de transmitir la fe Que se hará y mantiene Y que compartirá con nosotros Para hacer que nuestras oraciones Lleguen con su voz Hasta el corpichuelo del siglo La palabra tradición tiene Además del significado Por todos conocido Como una costumbre Conservada en un pueblo Por transmisión De padres a hijos Otro menos sabido Y que también proviene Del latín Tradicio Que se refiere a la constitución Jurídica En la cual se realiza La entrega de algo Entre personas Saray Esta noche Te toca a ti cumplir Con esa tradición Que recibiste Es suya de tu familia Y que ahora Tienes que compartir Con mantequera Y tu cofradía Para que con tu oración Nos entregues A la Virgen del Socorro Estamos impacientes Por escucharme Y que está con nosotros Buenas noches a todos En primer lugar Antes de adentrarme En esta ocasión Os voy a hablar un poco De Nuestra Señora La Virgen del Socorro Y de su cofradía De la que estoy Tan orgullosa Y agradecida De merecer Nuestra Señora del Socorro La Santa Cruz La Santa Cruz Y Jesús Nazareno Solo titulara Y entre veces Antequerano Que sale En procesión Cada pierna Santa Siempre que el tiempo Acompañe Tiene su sede Carónica En la iglesia Santa María De Jesús Situada En la plaza De Montichuelo Él era Contraría Más popular De la ciudad La imagen De la Virgen del Socorro Es la más venerada Por lo que Reúnen Centenares De devoto Detrás De su trono Los frayos Estos En el año 1527 Juntaron En la tercera En el barrio De Montichuelo Una confraría La confraría De Jesús Nazareno Los confrados Compraron Al poco tiempo El terreno Para hacerle Una capilla Soy ser el De Jesús Riturtoza Hermana De la Virgen del Socorro Mi devoción Era gracia A que primero Fue mi abuelo Mateo Y después Mi padre Que me llevaron Desde pequeña Con piel de santa Por la mañana A amarrar En el trono Y a visitar A la Virgen Luego Por la tarde Lo acompañábamos Hasta que La enterraron Así empecé A sentir su calor Hoy Hoy estoy aquí Para Contaros Mis sentimientos Hacia la Virgen Y hacia esta confraría Con la que Espero Que disfrutéis Ya que lo hago Con todo mi cariño Y de corazón En primer lugar Os digo Que no me pude imaginar Que el hermano mayor Antonio Y toda la mujer Se pusiese De acuerdo Para que sea yo Quien haga Esta plegaria Para todos ustedes Aquí Esta noche Que es tan especial Para mí Os digo Que cuando me llamaron Para darme esta gran noticia Tan gratificante Me puse muy nerviosa Quiero contarles también Antes De empezar la oración Cómo fue La sorpresa Que me Dieron Y cómo fue Ese momento Tan importante Para mí Una tarde Yo salí Del conservatorio Y me monté Con mi madre En el coche Me dijo Que no nos hayan auxiliado Y de repente Sorpresa Me encontré A la virgen Frente a mí Y su camarera Que se disponía A ver No puedo Describirlo Con palabras Lo que sentí En ese momento Solo fue emoción Pero una emoción Inescriptible Me dio fuerza Para mi En el estudio Y para Todo Mi proyecto De vida Así que Describiros He tenido Mucha suerte Tanto En este momento Como en otros Que han sido La fecha Que he podido Acompañar A la virgen De penitencia Gracias a mi compañera A la que saludo Si está aquí Entre la voz Asistente Y que le dio las gracias Como siempre Le he hecho También Como no podía ser De otra forma Aprovecho Para dar La gracia A las personas Que hicieron Posible Mi experiencia Tan mágica Por la vida Dar las gracias También A una persona Muy especial Para mí A mi profesora Flori Corbacha Que estuvo pendiente De mí Apoyándome Desde los seis meses Y por todo Su cariño Apoyo Tanto a mí Como a mi familia Ha sido Como mi ganchón Para caminar Y El de Algunos miembros De mi familia Por supuesto También A mi madre Y hermanos Mi padre Mi familia Entera Por todo Su apoyo Cada día Y por hacerme Que sea mejor Como persona Sé que siempre Estará unida Toda la familia Y estará Estar ayudándonos Y apoyándonos Uno a otro En el camino De la vida Otra persona Muy especial Para mí Es mi abuela A la que No puedo dejar De darle las gracias Esta noche Pues para mí Es muy importante Y me ayuda Y me ayuda Tanto En los momentos Bueno Como en los mal También Te apoyo Siempre Bueno No he venido aquí Para hablar De mí Sino para Hablar con Con la Virgen Y con Todos vosotros Ya que Tengo hoy La oportunidad De tenerla tan cerca Virgen del Socorro Te pido Por mi familia Que tanto Me apoyen En los momentos Buenos Como en el mal Que me ayudan A salir adelante Y a ser fuerte Entregándome Enseñándome Que en la vida Hay que Superar Los obstáculos Así que Salud Y todo lo mejor Para todos Pido por todos Los países En los que Hay pobreza Y Guerra Para que El mundo Mejore Por toda la Voz de El Socorro Que Al salir Cada año En Semana Santa Cada Viernes Sano Esperamos Que el tiempo Acompañe Y que En nuestra imagen Sala a la calle Por supuesto También Por los que Corren La vega Cada año Me cuenta Que es Una sensación Muy bonita La que se siente Y que Y que La voy a Muchos años Más Por mis Amigos Amigas Y personas Que me Están Acompañando Aquí Hoy En este H Para que Tengan Salud Y les Vaya Muy bien Todo lo que Emprendan En sus Vías Y porque Puedan Salir De los Malos Momentos Y Disfrutar También Lo Bueno Por todo Lo Enferno Tanto Tanto De esta Gofranía Como De todo El Mundo Para que La Virgen De su Porto Les Ayude A Superar Sus Enfermedades Y Se Sientan Con El Calor El Cariño Y Apoyo De Todas Sus Familias Por Todos Los Estudiantes Y Trabajadores Para Que Les Ayude En Su Proyecto De Vida Y Tengo En Eso Para Terminar Este Anza Os Voy A Ofrecer Mi Música Que Creo Que Es Con Lo Que Mejor Puedo Expresar Mis Sentimientos Os La Dedico A Todos Los Presentes Y Espero Que Lo Disfrutéis Tanto Como Yo Y Que Os Gusten Buenas Noches Otra Vez Y Gracias Por Escucharme Y Prestarme Vuestra Atención No Me Descrito Sin Antes Hacerle Esta Oración A La Virgen De Socorro Préstame Madre Préstame Madre Tus Ojos Para Con Con Los Si Por Ellos Min Nunca Volveré A Pecar Préstame Madre Tus Lágrimas Para Con Ellos Rezar Porque Si Con Ellos Rezo Jesús Me Podrá Escuchar Préstame Madre Tu Lengua Para Poder comulgar, pues es su lengua paterna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tu brazo para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame, Madre, tu brazo en tus manos para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu mano al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo amar si tú me das a Jesús. ¿Qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Bueno, pues ahora os voy a directar a continuación con una obra que se llamaba de Juan Silpera. Y bueno, deciros que me encanta y que a mí lo que me transmite es un océano, como es un barco, y entonces, bueno, pues como la música tiene el poder, me tiene transportando a mí, pues quiero que todos vengáis conmigo a los días. Gracias. 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 Bueno, pues ya para terminar le voy a cantar una canción a la Virgen. Gracias. 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 Gracias.